Oraciones a la Corte Celestial Oración de la mañana de hoy domingo 2 de abril del 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, infinitas gracias te doy por este nuevo despertar y por la luz maravillosa de esperanza que hoy ven mis ojos. Hoy te pido y te suplico que durante el transcurso de este nuevo día me concedas la sabiduría necesaria para enfrentar los retos que la vida me presenta Lléname de mucha fortaleza para caminar hoy con confianza y esperanza hacia cada propósito que tú tienes preparado para mí en este nuevo despertar. Haz que las bendiciones lleguen en abundancia a mi vida, a mi hogar y a mi familia y dale a cada uno de ellos lo que les hace falta para ser felices para que cada miembro de mi familia pueda confiar siempre en ti y tener la esperanza firme de que tú nos ayudarás en toda difícil situación. Amén y que así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a dejar tu petición especial en los comentarios y a brindarnos un me gusta. Dios te bendiga siempre y en todo momento.